Quiero ser tu guardián rotuno Mecerte en tus sueños de cal y de humos De grandes palabras, de cariños y hombros De voces lejanas que te hablan de otros mundos Yo seré un poeta trovato Que vele tu noche que te dé calor Yo seré un poeta trovato Que vele tu noche que te dé calor Siento el sol Entrando por la ventana Tu cuerpo en el mío Tu cabeza en mi pecho apoyada Tu respiración Tu cuerpo suave Tu eres mi amor Mi cachito, mi amante Yo seré un poeta trovato Que vele tus sueños que te dé amor Yo seré un poeta trovato Que vele tus sueños que te dé amor Que vele tus sueños que te dé amor Que vele tus sueños que te dé amor